La Escuela de Capacitación Privada número 130 de Basavilbaso está organizando su muestra anual y un desfile para mostrar todos los trabajos realizados durante este año. Me acerqué una tarde hasta la institución y estuve hablando con su directora, Carla Herman. Estamos organizando una muestra desfile para exponer todos los trabajos que las chicas hacen durante el año del ciclo lectivo. Bueno, se van a exponer los trabajos de Auxiliar en Pintura y Manualidades y las chicas de Modisto van a desfilar la ropa que ellas han confeccionado. Aparte de nuestras alumnas, también van a estar participando Pichoncitos con ropa de niños, Las Acacias, Melody y Loreley. Eso sería el domingo 3 de noviembre en el Salón Parroquial a partir de las 19.30 horas. ¿Esto tiene algún costo? ¿Están a la venta entradas? ¿Cómo va a ser un poco ese manejo para ingresar? Sí, las entradas tienen un costo de 50 pesos, es muy accesible. Hay a la venta, las alumnas están vendiendo entradas. ¿Y quiénes van a ser las modelos? ¿Las mismas alumnas? Las modelos son las mismas alumnas o nietas de algunas, sobrinas, hermanas, según. ¿Y cómo surgió esta idea de presentar los trabajos así a través de un desfile? Porque me parece que se luce un poco más, la gente puede concurrir, porque por ahí a veces en las exposiciones no hay una concurrencia mayor de gente, entonces así con el tema del desfile se puede mostrar mucho mejor la ropa que ellas hacen, porque por ahí colgadas o en un maniquí no se aprecia tanto como cuando ellas la pueden pasar. ¿Cuál es actualmente la cantidad de alumnas que están trabajando en esta exposición? 18 alumnas son las del curso de costura y van a pasar una parte de la ropa, porque han hecho una cantidad de trabajos, pero bueno, no da para pasar todos los trabajos, entonces van a pasar algunas cosas. ¿Muchas de estas alumnas están trabajando de modistas? Actualmente sí, algunas trabajan, hacen trabajos para afuera, pero generalmente por ahora para la familia, hasta que se animen, nada más. Y yendo nuevamente a lo que es el desfile el domingo, ¿va a haber también algún buffet para comprar algo, para tomar con el mate? Sí, vamos a tener a la venta panchos, agua saborizada, agua mineral, agua caliente para el mate y alguna torta como para compartir con el mate, eso sí. ¿Y este dinero que van a recaudar ahí es para el mantenimiento de la escuela? Sí, es a beneficio de la escuela, para comprar materiales, para pagar cosas que hay que... que hay gastos de la escuela, más para fin de año también, para la colación, sí, para todo eso. Bueno, y por último, para enlazar un poco, ya se encuentra igual abierta la inscripción para formar parte, por ejemplo, de la carrera de modista. Sí, ya han venido muchas chicas a anotarse, no solo para el curso de modista, sino para los otros perfiles, como son auxilia de pintura y manualidades, peluquería, belleza integral, que su belleza integral encierra belleza de mano, de pie, depilación, maquillaje, electricidad, automotor, o sea, mecánico de motores nafteros y diésel, insalador sanitarista y gasista. Bueno, Carla, muchas gracias. No, gracias a vos por compartir.